¿Te gustaría actualizar tu Samsung Galaxy Watch 6 a la última versión disponible? Pues a continuación te voy a enseñar dos maneras de hacerlo, muy fáciles y muy rápidas. Y además te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos que vas a ver a continuación. Por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, el primer método para actualizar tu Samsung Galaxy Watch 6 es desde el mismo reloj. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es deslizar el dedo de abajo hacia arriba y vamos a entrar en el apartado de ajustes, que es el icono este de este engranaje. Entramos aquí dentro y ahora vamos a acudir abajo del todo y aquí pone actualización de software. Sabremos que tenemos una actualización de software porque aquí arriba a la derecha tenemos un puntito rojo. Entramos y aquí pues tendremos o bien la actualización automática, que tal y como dice aquí, las actualizaciones se instalarán automáticamente o podemos darle directamente a descargar e instalar y que sea el mismo dispositivo el que se encargue de encontrar si hay alguna actualización disponible. ¿Vale? Pues bien, este sería el primer método. Para el segundo método, pues podremos hacerlo directamente desde el móvil. Bien, para el siguiente método vamos a usar una aplicación que se llama Wearable Samsung, la cual podemos encontrar gratuitamente aquí en Play Store. Instalamos la aplicación Wearable Samsung y le damos a abrir esta aplicación. Lo que va a ser básicamente es sincronizar lo que es nuestro reloj con nuestro dispositivo móvil. La aplicación pues funciona en cualquier dispositivo Android que tenga Android 11 o superiores. Una vez que ya pues tengamos la aplicación, pues tendremos que vincularla al dispositivo. Le damos a conectar y ahora pues ya nos dice que se ha conectado. Sabremos que está conectado con el reloj porque ahora nos deja cambiar las esferas de reloj, tarjetas, pantallas de aplicaciones, panel rápido e incluso aquí ya nos han avisado de que hay una actualización de software lista para el reloj. Para encontrarla tendremos que darle aquí a ajustes del reloj. Entramos aquí dentro y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acudimos al apartado de actualización de software del reloj y aquí nuevamente le daremos a descargar e instalar y aquí tal y como podéis ver pues está en el proceso de actualización del software, el cual pues se refleja aquí en el reloj. ¿Veis? Ahora solo tendríamos que esperar a que se descargue la actualización y una vez que se descargue se instale a distancia en el reloj. Una vez que se haya instalado, el reloj se va a reiniciar y ya tendremos de la última actualización disponible en nuestro Samsung Galaxy Watch 6. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de todo tipo de tutoriales sobre estos relojes y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!